Otra tormenta invernal azotó a California. Tras un mes de torrenciales lluvias, el Estado vuelve a enfrentar posibles deslizamientos e inundaciones. Muy estresado, muy estresado. No me gusta la lluvia. Y está viniendo bien fuerte. Todavía se vino el agua para adentro y es muy estresado por el molde y todo eso. En el sur, en la ciudad costera de Rancho Palos Verdes, los aguaceros han causado una movilización de tierra, por lo que piden al gobernador Gavin Newsom declare una emergencia. En este vecindario, dos propiedades se declararon inhabitables. Los daños por la movilización de la tierra son evidentes. En esta casa, las paredes están agrietadas y las ventanas se desprendieron. La icónica capilla de cristal Wayfarer's Chapel también está en peligro de deslizarse y por ahora permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La presión que viene de las colinas sobre nosotros está elevando el suelo saturado de agua y eso está rompiendo nuestros cimientos. Afortunadamente, el temporal llegó con menos intensidad que la tormenta anterior, pero dejó graves daños como este socavón en una autopista, árboles derribados y rocas enormes sobre las carreteras. Las comunidades costeras van a sentir este impacto del cambio climático. Lo que estamos viendo que son tormentas más intensas, más fuertes y además tal vez son un poco más difíciles de poder estimar la intensidad. El aeropuerto de Santa Bárbara, impactado por la tormenta, nuevamente reabrió y las alertas de evacuaciones estarán vigentes hasta el miércoles por la mañana. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.